Allí comenzaron a ingresar, ahí están montando, allá se ve, aquí viene, la caja registradora, ese que está sacando la balanza, es el que cuida los carros en Sandrita, se le da pan, porque fue pobrecito, desgraciado, ahí están saqueando la cava de la charcutería, los quesos, los jamones, el aceite, el aceite, donde están las cremas, los yogurts, ahí está, ahí tiene una moldadela, en las bolsas de basura, las bolsas negras, están llenándolas de, y hasta una mujer, ahí está. Ay Dios mío, que guandadismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!